Para tomar entre los dos, reconociéndonos que es amor Para tomar entre los dos, reconociéndonos que es amor Para tomar entre los dos, reconociéndonos que es amor Para tomar entre los dos, reconociéndonos que es amor Para tomar entre los dos, reconociéndonos que es amor Para tomar entre los dos, reconociéndonos que es amor Para tomar entre los dos, reconociéndonos que es amor Para tomar entre los dos, reconociéndonos que es amor Para tomar entre los dos, reconociéndonos que es amor Para tomar entre los dos, reconociéndonos que es amor Para tomar entre los dos, reconociéndonos que es amor Para tomar entre los dos, reconociéndonos que es amor Para tomar entre los dos, reconociéndonos que es amor Para tomar entre los dos, reconociéndonos que es amor Para tomar entre los dos, reconociéndonos que es amor Para tomar entre los dos, reconociéndonos que es amor Y, como si, reconociéndonos que es amor Para tomar entre los dos, reconociéndonos que es amor Para tomar entre los dos, reconociéndonos que es amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!